Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de HiperSpin en el que vamos a configurar el sistema SCUMM-VM para ejecutar aventuras gráficas a través de este emulador. Si bien SCUMM-VM va a ser la base principal sobre la que vamos a crear el sistema, ya que el sistema se va a llamar SCUMM-VM, también vamos a ver la posibilidad de lanzar juegos a través de Defend, que es un frontend de dos box, y también lanzar juegos a través de dos box de forma individual. Esto lo vamos a hacer así porque creo conveniente que la gente sepa también a configurar aventuras gráficas que a lo mejor no tienen cabida en SCUMM-VM o no funcionan bien o tienen bugs, a través de dos box y ampliar un poquito lo que sería el ecosistema de aventuras gráficas con diferentes emuladores. Pese a que todo va a estar dentro del sistema SCUMM-VM, eso que no se os olvide, no vamos a crear dos sistemas distintos para tener en dos sitios distintos aventuras gráficas, sino que dentro de SCUMM-VM vamos a crear juegos que se ejecutan con SCUMM-VM y juegos que se ejecutan con dos box. Como siempre empezamos el tutorial añadiendo las carpetas de SCUMM-VM si es que no las tenemos, yo en mi caso las tengo aquí porque las creé anteriormente, pero bueno, vamos a entrar en el menu wizard, le damos al más, ponemos aquí SCUMM-VM, damos a siguiente, le decimos que sí, que queremos una sorrueda y creamos el sistema. Yo como ya lo tengo creado, ya os digo, no lo voy a hacer, pero ya si habéis visto todos los tutoriales anteriores, siempre he empezado explicando este apartado. Nos vamos ya a lo que sería el Rocket Launcher, propiamente dicho, y aquí sí que vamos como siempre a crear el sistema. Dentro de la GUI de Rocket Launcher, vamos a dar a la crucecita verde, veis que aquí nos sale SCUMM-VM, damos a la crucecita verde. Y creamos lo que es el sistema, le damos a siguiente, le decimos que el emulador nos lo meta en el sistema en vez de en global, ya sabéis que yo lo tengo así estructurado, porque lo veo mucho más cómodo. SCUMM-VM, lo primero que os tengo que explicar es como tengo yo configurado SCUMM-VM, yo lo tengo de una forma un poco peculiar. Vosotros podéis ponerlo como vosotros queráis, yo lo tengo así porque como hago multitud de pruebas, etcétera, etcétera, pues no me gusta estar instalando. Entonces yo lo que tengo es un Diffen, una instalación de Diffen portable, en la cual tengo dentro de Diffen SCUMM-VM y dos box. Pero eso ya os digo que no es requisito indispensable, sino que cada uno lo pueda tener como quiera. Mi SCUMM-VM es este, y vamos a meternos un poquito en lo que es la interfaz. Yo lo tengo dentro de esta ruta, pero ya os digo, porque es una instalación propia mía personal, vosotros podéis ponerlo donde vosotros queráis. Vale, SCUMM-VM es, como aquí veis, muy simple. Aquí veis todos los juegos que tengo configurados de momento, que no los he querido borrar porque obviamente lleva bastante trabajo ir probando, poniendo, etcétera, etcétera. Pero vamos, que yo lo voy a hacer para que lo veáis en un ejemplo concreto, con las posibilidades que hay y los puntos a tener en cuenta. Vale, aquí tenemos añadir juego, editar juego, eliminar juego, opciones, vale, las opciones. Tenéis los modos gráficos, vale, para poder poner filtros si vosotros queréis. Bueno, yo lo dejo por defecto. El renderizado, vale, que tarjeta queréis usar, etcétera, etcétera, que también es por defecto. Si queréis lanzar esto a pantalla completa, que no tiene nada que ver con lo de... Ahora mismo con lo del Rocket Launcher, por eso no he tocado nada, vale. El sonido, el volumen, el MIDI. Si utilizáis un dispositivo MT32, vale, yo veis que tengo aquí un emulador. Este emulador se llama MUNT, M-U-N-T, vale, lo podéis instalar y con él podéis utilizar el MT32, vale. Que es una de las tarjetas gráficas por excelencia de la época de MS-2. Vale, esto ya os digo que son las opciones, también son muy básicas, vale. Y no me voy a detener más en ellas, eso ya es ir probando cada uno lo que quiera. Bien, aquí si damos añadir juego, vale, pues se nos pondrá una ruta y todo esto que os lo voy a explicar ahora más adelante. Vale, eso es lo que es la interfaz y cómo lo tengo yo estructurado. Vale, la ruta, como ya que era lo que os quería explicar, y es donde he medido, vale, pues vamos a Esper Spin, Emulators, Defend Reloaded, App, Defend Reloaded, ScumbuVM, App, ScumbuVM, veis que lo mío es un lío, pero ya os digo que vosotros no lo tenéis por qué tener así, vosotros tenéis ScumbuVM, Exe y ya está, no tenéis nada más. Las extensiones de las ROMs que vamos a utilizar en el tutorial van a ser 7zip, y pongo zip porque lo hago siempre por defecto, pero vamos, yo tengo todo en 7zip, vale. Y el módulo que vamos a usar, obviamente, es ScumbuVM, vale, con esto ya tendríamos creado lo que es el sistema ScumbuVM y necesitamos ponerle la ruta de las ROMs, pues bien, vamos a Defend Reloaded, App, Defend Reloaded, ScumbuVM, Roms, vale. Ahí es donde tengo yo los 7zip de los juegos de ScumbuVM, como podéis ver aquí. Voy a importar una base de datos de mi versión anterior, DeepRespin, que es donde guardo todas las bases de datos por si acaso se me borra alguna y luego no soy capaz de encontrarla o están los enlaces caídos o cualquier cosa, vale. Vamos a la siguiente, repasamos un poquito todo, vemos que está bien y damos a Finalizar. Con esto se nos crea el sistema ScumbuVM ya en nuestra GUI de Rocket Launcher. Bien, cositas importantes aquí, pues en Settings, tal y como lo vamos a configurar nosotros, el 7zip lo tenemos que tener en True, vale. Y como vamos a utilizar ROMs en 7zip, esto lo tendremos que tener en ROM Extension, vale. El fade lo vamos a poner en True, vale. El fade lo tengo en True en Global, con lo cual con un use Global saldría en True, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez tenemos ya el emulador ScumbuVM creado, lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar cómo se ejecutan los juegos a través de ScumbuVM, vale. Vamos a poner el caso del Three Schools of the Toltecs, vale. Vamos aquí a las ROMs, vale. Y vamos a buscar el juego este. Lo voy a eliminar de aquí y vamos a ir pasito a pasito viendo lo que pasa, vale. Vamos a eliminarlo, vale. Y aquí tenemos el juego, que se llama Toltecs S. Vale, imaginad que vosotros tenéis el juego. Y lo descomprimís, vale, lo tenéis descompreso. Vale, lo descomprimimos. Vale, aquí tenemos el Three Schools of the Toltecs. Vale, este es el juego. Es aquí que tenéis sus archivos, vale. Bien, pues si abrimos ScumbuVM. Y vamos a ROMs, lo dejo aquí para que se vea. Vale, damos a añadir juego. Y vamos a esa carpeta que os he dicho. Speed New, Emulators, Different Reloaded, App, Different Reloaded. Ya veis que mi configuración ya os digo que es muy particular. Vale, y Toltecs S. Vale, damos a aceptar. Y no reconoce el juego. Si en algún juego os sale una ventana de error, es que ScumbuVM no soporta ese juego, vale. Aquí lo que tenemos es el juego Three Schools of the Toltecs, vale. En versión 2 y en español, vale. El idioma en algunos juegos, si os sale en inglés, se puede cambiar desde este menú. Vale, este como es solo la versión española, no se puede cambiar, vale. Aquí está el tipo de sistema operativo que utilizar, vale. Nosotros utilizaremos dos en la mayoría de juegos que utilicemos, vale. Le damos a aceptar. Y le damos a jugar, vale. El juego funciona perfectamente, vale. Vosotros os venís y decís, vale, yo tengo el juego en 7zip. Ahí. Pues lo borro. Y me vengo a GAMES. Y lo ejecuto. Y vamos a ver qué pasa. Error al ejecutar el juego. La ruta no existe. Y uno se puede preguntar. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque nosotros, si vamos a Global o en un sistema, vale. En ScumbuVM. Global, vale. Vamos a verlo en Global primero. Aquí tenemos el apartado de 7zip. Y tenemos que el directorio de extracción sea temp. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues, vamos a ver. ¿Qué significa esto? Si nos vamos. Aquí vemos las ROMs, vale. Son las ROMs de ScumbuVM. Significa que el juego Toltex es, se descomprime en la carpeta Temp. ¿Vale? En la carpeta Temp de ScumbuVM. Que veis que lo tengo. Pero, sin embargo, la información que le hemos dado nosotros a ScumbuVM, cuando lo hemos metido, era la ruta dentro de la carpeta ROMs y no dentro de la carpeta Temp. Por eso ScumbuVM, si ejecutaría el juego desde la carpeta ROMs y estuviese descompreso, pero no lo hace desde Temp. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues, simplemente, hay que añadir los juegos desde la carpeta Temp. ¿Vale? Si lo vamos a tener configurado en 7zip, tenéis que configurar el juego desde la carpeta donde se vaya a extraer el juego. Esto es la única dificultad que tiene el sistema ScumbuVM. La única. Si entendéis esto, vais a configurar todos los juegos. ¿Vale? Vamos a poner ToltexX, pero desde la carpeta Temp. Aquí lo veis. ¿Vale? Le damos a aceptar. Lo de la ID también es importante, que ahora os lo explicaré. Pero, ahora mismo, lo tenemos configurado desde la carpeta Temp. ¿Vale? Vamos a darle a aceptar. Si le damos a jugar, el juego carga perfectamente a través de ScumbuVM. ¿Y qué pasaría ahora si lo ejecutamos a través de Rocket Launcher? Loading Game. Loading Complete. ¿Veis como ahora el juego funciona perfectamente? Eso es porque hay que configurar dentro de ScumbuVM el juego para que te lo coja en la carpeta donde se descomprime la ROM. Esto, teniendo en cuenta que lo queremos tener en 7zip. Ahora pasaríamos a jugar perfectamente, sin ningún tipo de problema, en nuestra configuración. ¿Vale? Es superior a mis fuerzas. Bien, vamos, diréis, pero es que tú lo tienes ahí descompreso y tal. Bueno, lo voy a borrar. ¿Vale? Yo lo tengo descompreso porque no he puesto que borre los archivos temporales. ¿Vale? Si ahora le damos, ahora veréis que sale la pantalla de carga. De que está descomprimiendo y luego lo ejecuta. Loading Game. ¿Veis? Eso es, ahora mismo lo que está haciendo es extrayendo el 7zip. Lo está extrayendo dentro de la carpeta Temp. Una vez termine, ScumbuVM se ejecutará desde la ruta Temp, que es donde tiene instalado el juego. ¿Veis? Esta es, ya os digo, la única dificultad que tiene el sistema. ¿Vale? Si, por lo que sea, a alguien la barra de tareas le sale, la barra de tareas de ScumbuVM, ¿vale? Simplemente se viene aquí y pone Hide Taskbar True. ¿Vale? Porque he visto en algunos ordenadores, en algunos sistemas operativos, que la barra de tareas se queda a la resolución de ScumbuVM, ¿vale? Y queda bastante feo. Por lo cual, con Hide Taskbar se ocultaría la barra de tareas y no tendríais ese problema. Luego, una vez os salgáis del juego, el módulo y el script lo que hace es reponerla, ¿vale? Bien, vamos a explicar también lo que es lo de la ID, por si alguien se lía o no sabe muy bien qué es. La ID de los juegos. Vamos a ver. Vamos a borrar otra vez el Toltex, que es con el que estamos haciendo los ejemplos. ScumbuVM, ¿vale? Aquí tenemos el Three Schools of the Toltex. Damos a editar y veis una ID, ¿vale? Es un código de identificación de ScumbuVM para que sepa la referencia del juego, por así decirlo, ¿vale? Si nosotros cambiamos esto y ponemos Toltex. Y damos a jugar, la ruta no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque al cambiar la ID de Toltex es a Toltex, ahora no identifica el juego, ¿vale? Y además que lo he borrado. Vamos a darle a Toltex. Veis que si no está en la carpeta TEN no se inicia directamente desde ScumbuVM, obviamente, porque no lo encuentra. Vamos a ver qué pasa si le cambiamos la ID en vez de Toltex es, pasa a ser Toltex, a secas. Para nuestra sorpresa, el script se queda bloqueado, ¿vale? De aquí ya no nos moveríamos, ¿por qué? Porque no identifica, no identifica Toltex es como el juego que tiene que cargar, sino que ahora se llama Toltex, a secas, ¿vale? Vamos a romper el script, con Q y S, ¿vale? Rompemos el script y como podéis ver ahora no identifica Toltex porque le hemos cambiado la ID del juego. Si nosotros nos metemos en el módulo, en el módulo de ScumbuVM y le damos a editar y añadimos el juego Toltex es y le renombramos a Toltex, ¿vale? Esto es una forma de decirle que el juego Toltex es, se llama Toltex, ¿vale? A través del módulo de ScumbuVM. Vamos a ejecutarlo ahora. Y vamos a ver qué pasa. Como podéis ver ahora el juego carga, ¿por qué? Porque el módulo te deja asociar IDs, ¿vale? Toltex es, a través del módulo pasa a ser Toltex, con lo cual ScumbuVM ya identifica la ID del juego. Esto es opcional, ¿vale? Si nosotros cuando instalamos el juego en ScumbuVM nos quedamos con la ID, simplemente con copiar la ID y ponerle ese nombre al juego funcionaría. Pero, si hay alguien que quiere hacer bases de datos a su manera de ver cómo deberían llamarse los juegos, etcétera, etcétera, pues podría utilizar esta opción para asociar IDs. Otra forma es cambiarlo directamente dentro de ScumbuVM. Eso ya os digo que es una opción que se nos permite realizar a través del módulo. Quería que lo vieses también para que supieses que se puede hacer. No tenéis por qué dejar los nombres tal cual vienen en ScumbuVM. Vamos a cambiar esto otra vez. Para dejarlo todo como estaba antes, voy a borrarlo. Y vamos a ejecutarlo por última vez para que veáis que al borrar esto del módulo, al borrarlo del módulo, todo vuelve a su formato original. Y en principio esto es todo lo que hay que ver sobre ScumbuVM. No hay ninguna dificultad adicional en ninguna de las cosas que tengáis que hacer en los juegos restantes. Todo es igual. ¿Veis? Funciona todo perfectamente. Todos los juegos se hacen de la misma forma. No hay ningún tipo de problema en ningún juego. Lo único que entendáis lo de que tenéis que configurarlo desde la carpeta donde se van a extraer, si lo vais a tener en 7-zip. Y quedaros con el nombre de la ID para nombrar a la ROM tal cual la nombra ScumbuVM o si no, no os va a funcionar. Este sería lo que es el primer apartado. Luego una cosa que os quiero hacer, salvedad, es que el módulo, vale, vamos a darle a las... Uy, perdón, aquí es que no tengo puesto el Notepad. Vale, vamos a ir al módulo un momento. A ver qué me ha pasado. ScumbuVM. El módulo es el que viene, vale, el que viene si tenéis actualizado Rocket Launcher. Si bien yo no estoy usando la versión del emulador 1.7.0, sino que estoy usando la 1.9.0, me parece. Funciona perfectamente con este módulo, no tiene ningún tipo de problema y además soporta más juegos que la 1.7.0. Vale, si eso os la dejo también para descargar para que tengáis por lo menos el emulador actualizado. Lo único que ya os digo, mi versión es portable, vale, pero bueno, eso no tiene por qué afectaros en nada. Y esto sería la configuración a grosso modo, vale. Si luego alguien quiere no tener las ROM compresas en 7-Zip, lo único que tiene que hacer es que tiene que tener puesto el Skip Checks en ROM Only. Y tiene que desactivar el 7-Zip, si no, no le va a funcionar, vale. Esto lo podéis leer en las notas del módulo. Si alguien no sabe dónde sale la nota del módulo, es aquí, en esta pestañita, vale. Teniendo el módulo seleccionado, en esta pestañita te sale la nota del módulo, que está en inglés. Pero vamos, que normalmente mirándolo así un poquito, pues sabe lo que tienes que hacer. Y este sería el primer apartado dentro del sistema SCUMM-VM. Vamos a ir ahora con lo que sería la prueba de Diffen. Bueno, pues en Diffen lo primero que vamos a ver es cómo es este frontend, porque seguramente muchos de vosotros ni siquiera lo hayáis llegado a usar, vale. Si abrimos Diffen, vemos que tenemos una serie de cosas aquí, que son perfiles, vale. Perfiles que ya están creados. Lo que hace Diffen es abrir dos box y dos box abre el juego, vale. Pero todo con unos perfiles que vamos a crearnos dentro de Diffen Reloades. Cosas que hay que saber de Diffen Reloades son que, por ejemplo, toma por defecto la carpeta Virtual HD como carpeta para alojar las ROMs, vale. Y bueno, aquí tenemos un dos box, vale, que es un perfil, vale, donde veremos la configuración que tenemos puesta del emulador y todo esto, vale. Esto vamos a dejarlo en original que no afecta en nada. Direct Draw, etcétera, etcétera, vale. Seguramente tenga un montón de cortes a partir de ahora porque no se lleva bien dos box con NVIDIA ShadowPlay, vale. Entonces abres dos box, se corta la grabación, encima luego te impide volver a darle a grabar, etcétera, etcétera. O sea que veréis un montón de cortes durante lo que queda de tutorial, pero bueno, es que no puedo evitarlo, no puedo hacer otra cosa, vale. Vamos a abrir dos box para que lo veáis. Bien, una vez abierto dos box, veis que simplemente es una ventana MS2 donde nosotros podemos realizar toda la serie de comandos que vengamos usando en él. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a donde tengo yo el dos box de defend, vale, que vamos a dos box, vale, veis que tengo aquí copias de distintos tipos de dos box, etcétera, etcétera. Si vamos aquí a dos box, vale, tenemos, voy a ponerlo en, que no sea full screen porque si no, no me va a dejar grabar. Archivo, guardar, luego lo vuelvo a editar. ¿Veis? Esta pantallita que habéis visto aquí con este dos box es lo mismo que abre defend, vale. O sea, este dos box está metido dentro de defend. Vale, por eso cuando damos al perfil de dos box se nos carga ese dos box, vale. ¿Cómo introducimos perfiles dentro de defend? Pues es muy sencillo, vale. Vamos a meter un perfil, vale, de uno de los juegos que vamos a usar, que se llama Dragonsphere, vale, que aunque lo soportas como UVM en las últimas versiones, nosotros vamos a cargarlo a través de dos box para que veáis que también se puede hacer, vale. Simplemente daríamos a añadir, añadir desde asistente o pulsar F3, lo que vosotros queráis. Y se nos abriría un cuadro de diálogo en el que pone crear nuevo perfil, vale. Como vamos a ejecutar un juego de dos box, voy a quitar esto para que no estorbe. Este recuadro casi siempre va a ser esto, vale. Si fuese una aventura gráfica con motores KUM, pues tendríamos que poner esto y si fuese un juego de Windows, pues esto, vale. Pero lo que vamos a meter nosotros aquí van a ser juegos utilizando dos box. Configurar siempre los juegos automáticamente, le decimos que sí. Vale, damos a siguiente y aquí tenemos que buscar la ruta del programa a ejecutar. En nuestro caso, el programa a ejecutar está en la carpeta Temp y se llama Dragonsphere y dentro de Dragonsphere Main Menu. Main Menu es el ejecutable que hace arrancar el juego Dragonsphere, vale. Muchas veces tendremos muchos exes y no sabremos cuál tenemos que usar. Pues nada, hay que ir probando hasta que demos con el que ejecuta el juego. Eso no es fácil de saber a veces a la primera porque Main Menu no es el ejecutable, no tiene el nombre del ejecutable del juego, vale. Y recomendar carpeta para el juego, vale. Esto es lo que os digo que toma por defecto siempre la carpeta Virtual HD. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar así. Vamos a ver a la siguiente y vamos a ver si existe una plantilla automática para el juego, vale. Una plantilla automática es una plantilla en la cual se tienen unos parámetros concretos para ejecutar un determinado juego. En nuestro caso, Dragonsphere, la hemos encontrado. Por lo cual, el juego llevará las opciones que haya testeado el grupo de Defend, vale, como óptimas para este juego. Si no la encontrásemos, tendríamos que utilizar una plantilla por defecto, vale, que la veis aquí. Que son una serie de plantillas adecuadas a diversas épocas en diversos momentos donde salían los juegos, vale. Aquí tenemos alguna con gráficos 3D, otras en gráficos 3D, tarjetas CGA, VGA, distintos tipos de memoria RAM, distintos tipos de velocidad, etc. Sería escoger más o menos la que se adecuase a ese juego, vale. Y nada, salíamos a la plantilla, arrancar en pantalla completa, aunque voy a evitar la grabación porque si no me va a saltar el error, vale. Vamos a dar a OK y ahí tendríamos el perfil de Dragonsphere. Ahora lo único que habría que hacer es doble clic en el perfil y cargarlo. Vale, una vez ejecutado, tendríamos el juego Dragonsphere listo para usarse. Ya os digo que aquí, veis, el programa de grabación me crea bastantes problemas a la hora de ejecutar la grabación con los juegos de Dosbox, vale. Bien, ejecutaríamos el juego y funcionaría, vale. Sería pantalla completa, no como lo habéis visto aquí y todo eso, vale. Así se metería un perfil dentro de lo que es Defend, vale. Ahora, bien, ¿cómo se integra Defend dentro de Rocket Launcher para poder utilizarlo? Pues bien, primero tendríamos que darle al más, vale, añadir un nuevo emulador y generar un emulador de este estilo, vale. Se llama Defend Reloaded, vale. La ruta donde tenemos el ejecutable del emulador, que en mi caso es la que habéis visto aquí, vale. Defend, aquí lo veis. Vale. Las extensiones que vamos a usar, que en nuestro caso van a ser 7zip y el módulo que es el de Defend, vale. Esto no tiene ningún tipo de dificultad. Si por lo que sea a alguien no le sale el módulo de Defend para ScumVM, simplemente lo que tendría que hacer, ya no recuerdo si por defecto viene o no, es irse a los módulos, vale. Módulos. Buscar el de Defend y añadir ScumVM, tal y como lo veis aquí, a la línea M System, vale. Con esto, dentro del sistema ScumVM podríamos elegir el módulo de Defend. Esto lo dejo así de momento, voy a dejarlo abierto, que no se me olvide luego cambiarlo. Vale, así tendríamos creado lo que es el emulador dentro de Rocket Launcher. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que tener? La ruta donde tenemos nuestras ROMs en 7zip, porque aquí solo tengo las de ScumVM. Si damos a GAMES y damos a los que tenemos, vemos que Dragonsphere no existe, vale. No está dentro de los que podemos ejecutar. Eso es porque la ROM de Dragonsphere yo la tengo ubicada aquí, vale. Tengo aquí el 7zip ubicado. Pues simplemente en ROM Paths añadimos la ruta donde tenemos las ROMs de Defend. En mi caso va a ser esta, vale. Ahora, una vez tenemos esto, el juego Dragonsphere nos aparece para ejecutarlo a través de Rocket Launcher. Los juegos que están a través de Defend, yo recomendaría dejarlos sin eliminar la carpeta del juego, porque muchas veces las partidas guardadas se quedan en esta carpeta. Si nosotros ejecutamos el juego, estamos jugando durante un par de horas, grabamos, nos salimos y se nos borra la carpeta, automáticamente el sabe que hemos creado del juego se nos borra, vale. Por eso, cuando tengamos los juegos en formato Defend, yo recomendaría dejarlos descompresos. Aparte de que si nosotros tenemos el juego aquí y no tenemos el 7zip y lo tenemos descompreso, habría que cambiar el Skip Checks y entonces los de ScumVM tendrían que cambiar también a ROM Only, etc. No podrías tener los juegos en 7zip de ScumVM sin cambiar esto, vale. Entonces, si queréis, yo prefiero dejarlo así, luego cada uno ya que se lo coloque como quiera. Inclusive, a lo mejor alguien quiere crearse un sistema que se llame Defend de ScumVM y crearlo aparte, vale. Eso ya, cada uno como lo quiera hacer, hay mucha posibilidad. Como hemos configurado el juego desde esta carpeta, ahora cuando nosotros lancemos el Dragonsphere se nos ejecutará sin ningún tipo de problemas utilizando Defend y luego Dosbox, vale. Vamos a ver qué pasa, pues a lo mejor he omitido algún paso, ya no recuerdo todo bien. Y a ver si carga el juego, notaréis el corte de la grabación otra vez. Bueno, aquí tenemos el Dragonsphere, vale. Ya os digo que os saldrá en pantalla completa, no como a mí, vale. Es que yo, ya os digo que por este problemilla que tengo, con el sistema de grabación no me permite hacer la pantalla completa. Si lo quito, lo desactivo, automáticamente me deja sin ningún tipo de problema. Y aquí estaríamos jugando a Dragonsphere a través de Defend y el Dosbox. No ha habido ningún tipo de problema, ningún tipo de error. Simplemente hay que seguir los pasos indicados. Crearse un perfil de Dosbox dentro de Defend, que bueno, esto intentaré también dejarlo yo en el tutorial para que ya esté todo hecho. Luego, crearse el perfil del juego que vamos a utilizar junto con Defend, vale. Y ya está, luego sería tener en cuenta lo que os he comentado de las ROMs, donde tenerlo y todo esto, vale. Lo del Taskbar no sé si os lo dije, si alguno tiene problemas con la barra de tareas, le da a Taskbar True, vale. Y se ocultaría automáticamente la barra de tareas. Bien, hemos visto uno de los casos en los que podemos utilizar Defend Reload. Vamos a ver si tenemos algún caso concreto más. Creo que no, creo que los demás se configuraban igual. No creo que hubiese ningún tipo de problema. Bien, ahora vamos a otro caso en el que el juego lo tengamos en Dosbox, pero no queremos usarlo a través de Defend, sino que directamente a través de Dosbox. Inclusive con imagen de CD para montar, vale. Tenemos el Isuri Suite Larry 6. Esto ya sí que tenéis que estar más atentos, vale, porque esto es como he creado yo unos paquetes, vale. Para que la comprensión sea mucho más sencilla a la hora de añadir estos juegos y que sepáis cómo montar el CD y todo esto simplemente a través de lo que es un VAT. Vale, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el módulo de PC Launcher para cargar Dosbox y ejecutar los juegos en SCUMVM, vale. Esto así explicado parece un poco enrevesado, pero es lo más sencillo del mundo, vale. Lo primero de todo es que el módulo de PC Launcher cuando le deis en SCUMVM no os va a aparecer, vale. No os va a salir como que es un módulo que pueda utilizar este sistema. Con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es irnos al módulo, vale, al módulo de Rocket Launcher, PC Launcher y vamos a editarlo. Lo abrimos y donde pone M-System añadís SCUMVM. Con esta edición, una vez refresquéis los módulos de Rocket Launcher o salís y lo volvéis a abrir, vale, os aparecerá para elegir dentro de SCUMVM el módulo de PC Launcher. Esto es lo básico porque si no, no vais a poder integrarlo dentro de este sistema, vale. O sea, esto es importante hacerlo. Vamos a cerrarlo. Y como ya os digo, una vez que hagáis eso, a veces es necesario cerrar el Rocket Launcher y volverlo a abrir porque a veces no se actualiza, vale. Os aparece el módulo de PC Launcher dentro del sistema SCUMVM. Bien, ¿y por qué vamos a hacer esto? Pues muy sencillo porque si nos vamos a la carpeta donde tenemos el Larry 6. Bueno, aquí tenemos el Larry 6. ¿Qué tenemos en cada apartado? En la carpeta C tenemos lo que es el juego, vale. Lo que son los archivos del juego. En la carpeta CD tenemos la ISO, vale. Y en la carpeta DOSBOX tenemos el ejecutable de DOSBOX que va a ser el que lance el juego. En este caso también tenemos unas ROMs que son para emular el MIDI del Roland M32. Pero bueno, en el caso de que tengáis MUNT no hace falta. Simplemente habría que configurar bien DOSBOX para que te cogiese el MIDI que está utilizando MUNT. Vale, o sea, eso no es complicado. Además, eso en cualquier sitio lo podéis ver. No me voy a detener a explicar eso porque eso sería un tutorial de DOSBOX y esto no es un tutorial de DOSBOX al uso, sino que es una implementación de aventuras gráficas dentro de Rocket Launcher. Bien, tenemos también un archivo BAT y un archivo de configuración. El archivo de configuración es igual que lo que hemos visto en Defend, que hemos hecho con Dragonsphere, vale. Lo mismo, pero adecuado al idioma de DOSBOX. Sin embargo, si abrimos la configuración de Dragonsphere, vale. La vamos a abrir y vamos a abrir también la configuración de Larry6, veis que difiere completamente de lo que contiene esta configuración, vale. Esto está adecuado al formato de Defend, vale. Para que se entienda Defend lo que tiene que hacer en cada momento. Sin embargo, el de Larry6 es más una configuración de DOSBOX, vale, concreta. Porque aquí como no estamos usando Defend, no tiene que interpretar Defend. Perdón, que tengo el móvil aquí acoplado. No está utilizando Defend, con lo cual el archivo de configuración lo tiene que leer DOSBOX, no lo tiene que leer Defend. Vale, tiene que ser un lenguaje comprensible para DOSBOX. Bien. Teniendo esto, vale. Teniendo aquí el juego y aquí el CD-ROM. Vale, el juego y el CD-ROM. Lo que tenemos que crear es un fichero autoexec que lo que haga es los pasos para ejecutar el juego. Es decir, cuando nosotros ejecutemos el BAT, se va a llevar a cabo este proceso, vale. Va a montar la unidad C, vale. La carpeta C que tenemos aquí. Esto es lo que tenéis que comprender bien. Vale, vamos a separarlo un poquito. Esto está diciendo que en la unidad C, vale. En el disco duro C, monte la carpeta C, vale. La carpeta del juego. En esta otra línea estamos diciendo que en la unidad D cargue la ISO de Larry 6, vale. Con lo cual, nada más abrir DOSBOX, estará montado el juego en la unidad C y el CD-ROM en la unidad D. Vale, tendríamos montado todo lo necesario para ejecutar el juego. Luego, que escriba C dos puntos. Haga un CLS, borre la pantalla, escriba C de sierra y ejecute el BAT. Vale. Nosotros montamos la imagen aquí. Esto no hay que hacerlo, vale. Esta imagen tiene los archivos de audio y todo esto del juego. Que sin ellos, pues no escucharíamos nada de nada, vale. Esto lo que hace es que ejecute el BAT que tenemos, vale. Vale, esto ejecuta este BAT que tenemos aquí, que es el que ejecuta el juego, vale. Este es el que hace los pasos finales para automáticamente lanzar lo que es el juego. Por eso le decimos que se meta en esta carpeta, que se meta en C, vale. C de sierra y ejecute este BAT. De lo contrario no cargaría el juego, vale. Eso ya dependiendo de como cada uno tenga los juegos, pues se hace de una forma u otra, vale. Hay que saber cómo funciona el juego, etcétera, etcétera. Pero normalmente hay paquetes que hace la gente y que con esta estructura es muy fácil de crearte los ejecutables para lanzarlos, vale. Se nos, por así decirlo, se nos ayuda mucho a la configuración final a través de Rocket Launcher. He puesto que solo es utilizar un BAT, que es lo que vamos a ver ahora, vale. Vamos a editarlo. Y este BAT, que es el que vamos a utilizar para cargar el juego, lo único que hace es ejecutar el ejecutable de dos box, vale. Que está dentro de dos box, dos box, dos box, exe. Lo veis ahí, vale. Le decimos que en la ruta actual en la que estamos, nos metamos dentro de dos box y ejecutemos dos box exe con el fichero de configuración que estáis viendo aquí, vale. Con este BAT estamos cargando dos box con esta configuración y esta configuración monta esta unidad, el CD-ROM y luego aparte encima ejecuta el juego, con lo cual el proceso es automático. Pese que haya que abrir muchos programas, darle una configuración, etcétera, etcétera, se hace todo automático, vale. Luego lo explicaré con otro juego para que volvamos a repasarlo un poquito, vale. Si nosotros, sin utilizar nada, ejecutamos el BAT este que tenemos aquí, ya veréis como el juego carga perfectamente. Seguramente veáis el corte otra vez del vídeo, lo siento. Como podéis ver, el juego carga perfectamente, vale. Sería la RISERY. Sería la pantalla completa. Es el título, vale. Escuchen las voces del CD-ROM, todo ello, vale. Vale, vamos a salirnos. Vale. Ya veis que es un BAT que automáticamente carga todo lo que es el juego, gracias al fichero de configuración que le hemos dado. Porque le dice todo lo que tiene que realizar, vale. Todos los pasos que tiene que realizar. Vale. Ahora vamos a ver cómo implementarlo dentro de Rocket Launcher. Como os he dicho, tenéis que utilizar el módulo de PC Launcher. Entonces iríamos a emuladores y crearíamos un emulador que se puede llamar perfectamente PC Launcher. Le daríamos el dummy, que si os acordáis, creamos en el tutorial de Mugen. Pero bueno, podéis crear un nuevo dummy en el directorio donde tengáis Defend, vale. Y no hay ningún tipo de problema, vale. Un dummy es un fichero vacío, es un archivo que no tiene nada, vale. Es solo de pega. Y le vamos a dar la extensión Link, LNK y BAT. LNK es un acceso directo y BAT son archivos BAT, vale. Y utilizamos el módulo de PC Launcher. Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que ir al módulo de PC Launcher y darle a editar. Esto hay que hacerlo porque los juegos de PC ya sabéis que necesitan que le deis la aplicación que va a ejecutar el juego y la aplicación a la que tiene que esperar para ejecutarlo. Por lo cual, la aplicación que vamos a lanzar es el archivo BAT que está ubicado dentro de la carpeta Temp, vale. O sea, es este archivo, este BAT, como podéis ver aquí. La aplicación a la que tiene que esperar es Dosbox, puesto que esta aplicación lo que va a cargar es el programa Dosbox. Y para salirnos correctamente de los juegos, tenemos que decirle que el proceso cierre la aplicación que está aquí marcada en el App Wait Exe, vale. A la que tiene que esperar para ejecutarse, que es Dosbox. Dosbox, si no ponéis esto y dais a escape, pues posiblemente no os salga completamente del juego o os salga al menú del juego, etcétera, etcétera, vale. Como en estos juegos de PC la tecla escape es muy usada, vale, a lo mejor para entrar al menú o tal, podéis intentar cambiarla en... Me voy a tener que salir de aquí, vale. En este apartado, vale. En Exit Emulator Key, a lo mejor en este sistema os tenéis que utilizar otra tecla o otro tipo de control, vale. Volvemos al módulo y con esto, en principio, tendríamos casi todo lo necesario para ejecutar. Bien, si nos vamos a la lista de juegos soportados y damos a Existing Only, veis que me sale el ejecutable de LSL6, pero me sale porque yo he creado un acceso directo de este VAT aquí. Aquí veis que es un acceso directo, vale. Este acceso directo va a cargar este VAT y este VAT va a cargar el Dosbox con esta configuración y el Dosbox va a montar las unidades. Veis, es un proceso encadenado en el que automáticamente se van realizando todos los procesos. Podríamos poner el VAT este que está aquí, pero tendríamos que meter la carpeta en ROMs, vale. La carpeta que contiene ese juego, entonces como esto es más complejo, como que pongamos la carpeta Virtual HD y tengamos un acceso directo, no hace falta ir metiendo todas las carpetas de los juegos que tengamos como PC Launch, vale. Simplemente lo he hecho así por comodidad, vale, para no tener que estar metiendo más y más carpetas, pero se podría hacer perfectamente con este VAT, vale. Pues nada, ya como tenemos todo configurado, simplemente ejecutamos el juego. De nuevo habrá otro corte. Bueno, pues aquí tenéis el juego funcionando perfectamente con el ejecutable en formato LNK, de acceso directo. Y como ya os digo, es sencillo de integrar una vez tenemos la configuración. De una forma comprensible y fácil. Vamos ahora a ver otro hipotético caso que se nos puede dar, que es el de necesitar un DOSBOX algo especial. Y por algo especial me refiero a que necesite tener Windows 3.1 para lanzar un juego 2, vale. Como puede ser el caso de Leysuri Suite Clary 7. Como podéis ver, la configuración es absolutamente igual. Tenemos una carpeta C, vale. Una carpeta CD. Y una carpeta DOSBOX, vale. La diferencia es que este DOSBOX lleva dentro Windows 3.1, vale. Y aquí tenemos el Leysuri Suite 7, la configuración, y el Windows con su configuración. Esto de Windows y Windows configuración no hace falta tenerlo, vale. Esto lo he hecho yo para que veáis como cuando al ejecutar podemos utilizar, podemos entrar en Windows, vale. Voy a ejecutarlo, veremos otra vez otro corte en el vídeo. Vamos a ver. En este caso, si hacemos un DIR, nos metemos en C, nos metemos en Windows, ejecutamos Win y tenemos lo que sería Windows 3.1, vale. Esto es necesario para lanzar el juego Leysuri Suite Clary 7, vale. Por eso, este DOSBOX y el otro, os los voy a dejar compresos para que lo podáis usar. El juego obviamente no lo puedo compartir, vale. Voy a dejaros esos dos DOSBOX para que tengáis esas configuraciones ya hechas. No tengáis que hacerlas vosotros, porque eso sería para otro tutorial aparte, vale. Vamos a cerrar esta ventanita. Vamos a cerrarlo, vale. La única diferencia que hay con este LARRI 7 con respecto al 6 es que necesita Windows 3.1 para ejecutarse. Pero como podéis ver, la configuración es idéntica, vale. Lo único que hay que meterse en otro tipo de carpetas para lanzar el juego, vale. Pero es exactamente lo mismo. Tenemos un Act OS que nos monta la carpeta C, nos monta el CD-ROM y luego se lleva a cabo la ejecución automática de lo que es el juego. Como podéis ver, con este método podemos hacer todo automáticamente a partir de archivos BAT y aparte meterlos en Rocket Launcher como archivo de acceso directo. Si damos a LARRI 7 y le damos a ejecutar, con la misma premisa que hemos tenido antes, vale. Nos vamos al emulador. Dicen Reloaded. Virtual HD. Teniendo el, aquí en este caso tengo el BAT directamente. A ver como lo he creado. Veis que el BAT este, en vez de ser un acceso directo, lo que hace es una llamada a esta ruta, vale. Y ejecuta el BAT. Bueno, hace una llamada. Me falta esto. Vale. Llama a la carpeta Z, lo ponemos así, Z, HiperSpin, New, Tem, Scumvm, LS, L7S, L7LSS, BAT. Vale. Hace una llamada para ejecutar este BAT. Vale. Esta es otra forma y veis que es un archivo BAT y no es un acceso directo, que lo tenía yo aquí hecho de forma diferente con el BAT y aquí tengo el acceso directo, vale. El LNK. Vale. Pero este acceso directo lo voy a borrar. Y vais a ver que aquí sigue apareciendo lo que es el fichero BAT. Vamos a ejecutarlo. Otro corte en el vídeo. Y aquí tenemos el LARRI 7. Ejecutándose de la forma que hemos creado con archivo BAT. Vale. Bueno, vamos a salirnos. Y como veis ya hemos visto varias formas distintas para ejecutar juegos de este sistema Scumvm. Hemos visto mediante Scumvm, mediante Defend y mediante archivos BAT o accesos directos archivos.lnk. Bien. ¿Qué nos queda? Pues nos queda un caso excepcional en el cual el juego necesite de CD-ROM o bien se ejecute directamente desde un CD-ROM, vale. O DVD. Bien, este caso es el caso del juego que es rarísimo de encontrar, del juego Braindead, vale. Este juego se puede jugar en dos box sin ningún tipo de problema, pero pueden existir diversas dificultades cuando el juego se quiere poner en idioma español. Y ya os digo que es muy, muy difícil de encontrar en español el juego Braindead 13. Lo primero de todo es que yo he creado la carpeta sin espacios, vale. Porque si la creamos con espacios podemos tener alguna dificultad. Y lo segundo es que este juego se ejecuta teniendo el CD-ROM metido en la unidad. De lo contrario no funciona. Si ejecutamos el juego, Braindead dejó de funcionar. Ahí lo veis. Si metemos el CD-ROM, vale. Y vamos a BeroWin. El juego carga perfectamente. Con lo cual este juego si lo metes en dos box y lo ejecutas tal cual tenemos los Larry. Podrías jugar perfectamente, pero ocurre el extraño caso de que en muchas ocasiones el audio, si lo pones en español, no se escucha y solo se puede jugar al juego en inglés. Sin embargo desde aquí. Voy a expulsarlo, voy a montarlo otra vez. Vale, desde el CD-ROM. Vaya, ahora no quiere funcionar. Bueno, vamos a... Volverlo a crear. Que hay veces que este juego también tiene algún tipo de... De problema. Cuando lo pruebas una vez funciona y lo has cortado así de repente. Se queda un poco... Pillado y no vuelve a funcionar hasta que... Vuelve a... A configurarse. Vamos a ver dónde estaba. Virtual HD. Braindead 13. Vale. Ahora no tengo el CD-ROM montado y funciona. Flipante. Bueno. Si le damos al lenguaje español no tenemos ningún problema. Ahora a ver si escuchamos alguna frase. Aunque tarda un poco. Un poco de maña, aunque requiere bastante tiempo, lo podría jugar a través de DOSBOX, también en español. Lo interesante es que se vea... Que también se puede utilizar en juegos en Windows. Fritz. 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 Vete a buscar el diagrama 3. El rojo. ¿Cuándo hayas solucionado este pequeño problema? Fritz. 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 Lo que vamos a hacer es en el módulo de PC Launcher, darle a edit y el juego Braindead 13. Vale. Lo que le vamos a decir es que la aplicación está dentro de CD-ROM. La aplicación a la que tienes que esperar es el mismo ejecutable. Y que, además, cargue la imagen del disco. Vale. En esta pestañita se le puede dar la ruta a Rocket Launcher y al módulo de PC Launcher para que cargue la ISO del Braindead 13. En parámetros se puede poner que esté en pantalla completa, etc, etc, pero yo todavía no he averiguado cómo se pone en pantalla completa. Aquí tengo el full screen, pero bueno, esto no vale para nada. No ejecuta el juego en ventana completa. Habría que averiguar cómo maximizar esa ventana una vez ejecutase el juego. Pero bueno, eso es lo de menos, eso es ir probando. Pues con esto, si nos vamos aquí, nos vamos a la carpeta y deberíamos ser capaces de ejecutar el juego. Vamos a darle a Braindead, vamos a ejecutarlo desde aquí, porque no lo tengo compreso. Y bueno, ha dado el fallo, vamos a volverlo a probar. Lo digo, que este se queda un poco pillado muy de vez en cuando. Vamos a ejecutar los señores de aquí. Braindead, vale. Y no está disponible, muy bien. Ya os digo, como se queda pillado de vez en cuando. Loading, loading complete. Ya os digo, que el juego se queda pillado muy constantemente. Pero bueno, eso es irlo tuneando un poquito hasta que ya se consiga la ejecución. Veis que no me sale la barra de tareas, eso queda un poco feo. Si le damos a opciones del juego, no sé si me dejaría ponerlo con lo que es la ventana completa. Y eso sería la última integración que tendríamos que hacer dentro de este sistema. Se han visto ya todos los métodos, ¿vale? El método para lanzar los juegos a través de ScoopVM, el método para lanzar los juegos a través de Defend, el método para lanzar los juegos a través de Dosbox, utilizando el módulo de PC Launcher, y el método para lanzar juegos en CD-DVD a través de lo que es también el módulo de PC Launcher. Y con esto, ¿vale? Podríamos ir configurando los emuladores alternativos para lanzar los juegos. Aquí veis que tengo el Braindex 13, pues sería ejecutarlo. Y rezar para que no falle. Ahí está. Intentar poner la pantalla completa de forma automática. Y ejecutarlo. Y bueno, creo que esto ha sido todo. El tutorial, la verdad, es que ha sido bastante accidentado. Tengo multitud de recortes del vídeo, porque como el programa Dosbox me corta la grabación y muchas veces ni siquiera me deja volver a utilizar el ShadowPlay, he tenido que reiniciar infinidad de veces el ordenador. Y bueno, he intentado seguir el tutorial por donde lo había dejado después del reinicio. Y bueno, creo que he conseguido aunar todo dentro de lo que es el tutorial. Y espero que todos vosotros lo hayáis entendido y seáis capaces de configurar cada uno de los apartados en este sistema. Hacía mucho que no hacía un vídeo de tutoriales, pero es que con el calor que hacía en verano y con el poco tiempo libre que tengo, la verdad es que cada vez me es más difícil realizar tutoriales. Aún así, seguiré intentando hacer nuevos tutoriales para que todos los que tengáis dificultades con algún sistema concreto podáis revisarlo de vez en cuando. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, chicos. Nos vemos en otro nuevo tutorial. Hasta otra.